Gracias amigos, tenemos más información, Nicolás Maduro sería capturado luego de una resolución del Senado de los Estados Unidos, mucha atención, la resolución para detener a Nicolás Maduro es porque Nicolás Maduro está pagando con oro a la FARC, todo esto es porque por supuesto, ahora se ha vuelto el arco minero, lo tienen todos, es tan fácil sacar oro que incluso los costos operativos para enviar oro y pagarle a la FARC con oro son más baratos incluso y hay más ganancia en proporción con la venta de mercancía ilícita, por supuesto, el oro ya está listo para ser sacado y eso simplemente se lo dan a la FARC, allí Nicolás Maduro está violando ya una ley internacional y es por eso que el Senado de los Estados Unidos ha dicho que la minería ilegal y el tráfico de oro, eso simplemente causa estragos a las comunidades de Latinoamérica, a la región, a la seguridad también porque por supuesto con esto se abusa un poco de las personas que están allí también, por eso le dicen oro de sangre, ¿por qué? porque no solamente esclavizan a algunas personas, incluso pueden usar hasta personas de edad muy menor y es por eso que han denunciado incansablemente ahora ante la comunidad internacional que la dictadura de Nicolás Maduro debe ser detenida por esto recordemos algo, Rusia ocupa una silla en los diálogos de México y eso no es casualidad, lo que sucede es que la dictadura de Maduro entrega y regala el arco minero de Venezuela a grupos que encima son de venta de mercancía ilícita que esparcen el temor como el ELN, como la FARC, pero no solamente eso sino también hay otros grupos que son de otros países como Irán, Rusia y China y están saqueando los activos del pueblo venezolano, entonces por eso que el senador Marco Rubio y varios que están esperando esta aprobación bipartidista han dicho que por eso es que Rusia está en eso del diálogo de México para tratar de que ese tema no saliera a flote pero los senadores de Estados Unidos con esta resolución van a dar una orden de conducción no, sería más que nada una acción militar que le piden a la administración de Joe Biden para que erradiquen este problema por supuesto, al final todo tiene que ver con Nicolás Maduro si Nicolás Maduro no está ahí, eso seguiría siendo un problema pero de otra manera porque siempre van a reemplazar un mafioso, reemplaza a otro mafioso así que es una operación integral que se debe hacer ahí como la que ya ha planificado Craig Feller desde el año pasado con el Pentágono ahora que está por jubilarse, aparentemente estarían formalizando ya algún tipo de operativo que al final es algo integral porque Nicolás Maduro ahora no es solamente buscado por la DEA o por la Corte Penal Internacional sino también por otro tipo de autoridad, otro tipo de justicia porque estaríamos hablando que esto le compete más al FBI, a la CIA, a Interpol y también puede que a otro tipo de organizaciones internacionales como la ONU recordemos que la ONU da el visto bueno para detener a estos criminales a través de la llamada resolución 1373 ¿por qué? porque simplemente hay una evidencia que los senadores están diciendo de los Estados Unidos de que Nicolás Maduro lo utiliza para pagarle a la FARC, a estos grupos, grupos que esparcen el temor ¿verdad? y la resolución 1373 del Consejo de Seguridad así lo indica que eso es algo, que es un motivo para que entren los cascos azules a Venezuela pero por supuesto si Rusia está metido ahí es un poco más difícil por eso es que se requiere que Rusia y China no estén en ese Consejo de Seguridad pero ellos son miembros permanentes pero hay entonces otra posibilidad el ejército colombiano que es uno de los aliados de Estados Unidos estarían realizando estas operaciones en contra del dictador de Miraflores porque detrás de esta actividad criminal se sabe que es impulsada por la dictadura de Maduro hay muchos delitos contra ciudadanos venezolanos, poblaciones indígenas también contra mujeres y niños y recordemos lo que dijo Joe Biden cuando inició que no solamente dijeron que Maduro es un dictador sino que iban a perseguir y llevar a la justicia y a la cárcel a todo aquel que violara los derechos humanos Nicolás Maduro lo sigue haciendo no se ha detenido y eso es lo que han hablado en la ONU hay un informe que indica que como Nicolás Maduro continúa haciendo eso debe ser separado de su cargo debe ser sacado del Palacio de Miraflores y eso se podría hacer desde la mesa del diálogo si se habla con el órgano legislativo de Nicolás Maduro irónicamente pero tendría que ser un Jorge Rodríguez por eso que es muy importante las cosas que se hacen en México y se está hablando de la justicia que hay que reemplazarla también pero eso no va a ser posible a menos que saquen a Nicolás Maduro y para eso van a dar una oportunidad para que de alguna manera Jorge Rodríguez con la firma de ser el presidente de la Asamblea Nacional ilegítima porque todavía lo es Juan Guaidó y lo va a seguir siendo no como dicen que hasta el 5 de enero del 2022 mientras exista un vacío él debe permanecer allí pero eso no significa que se pueda hacer algún tipo de cambio como que Jorge Rodríguez tomara la batuta y tenga que sacar a Nicolás Maduro porque esa sería la opción que queda para que no tengan que intervenir a Nicolás Maduro mientras se hacen todos los informes y todas las otras investigaciones Nicolás Maduro por supuesto su destino va a ser la cárcel o el anonimato por supuesto o darse de la fuga ya hemos visto lo que ha dicho también el ministro de defensa de Colombia vio detalles sobre la relación entre Nicolás Maduro y la FARC el Senado de Estados Unidos ha tomado todas estas evidencias y no solamente con el dron que mandaron a territorio venezolano a territorio colombiano sino con los vínculos del régimen de Maduro con las disidencias de la FARC y el régimen de Maduro lo que sucede es que está permitiendo operar en su territorio a estas organizaciones criminales por su beneficio solamente y estos son los que lo mantienen en el poder estamos hablando de un criminal, un mafioso ya vimos como ahora también los senadores están reclamándole a México que Nicolás Maduro debió haber sido extraditado según las leyes internacionales estamos viendo como la ONU está dando cada vez más pasos la Unión Europea quiere ver qué es lo que va a pasar en noviembre aunque Nicolás Maduro esté detenido porque quieren ver si hay o no algún tipo de fraude algún tipo de fraude en las elecciones alguna manipulación de las máquinas todo eso quieren verlo porque de lo contrario se van a parar del diálogo y no van a continuar con algo que dirán ellos que para qué van a seguir dándole oxígeno a Nicolás Maduro no se crean ya la administración de Joe Biden sabe perfectamente cómo se manejan ellos ya por ahora han podido buscar información de dos versiones de las disidencias la de Gentil Duarte, la de Iván Mordisco y también la de la segunda marquetalía de El Márquez o sea que hay mucha información según lo ha dicho el ministro de defensa de Colombia esta información fue pasada también para Craig Feller del Comando Sur y por supuesto se está viendo simplemente como varios expertos consultados por el Senado y que han estado hablando con la administración de Joe Biden la seguridad y las ofensivas requieren ver entonces que se haga algún tipo de acción que sea tangible en contra de eso no basta solamente con denunciar el asunto sino con detenerlo y es por eso que se están preparando el ejército colombiano desde hace mucho tiempo razones sobran para ir a buscar a Nicolás Maduro ya sea por la Corte Penal Internacional una orden que estaría saliendo de la Haya en cualquier momento también lo de la DEA más lo del oro y por supuesto ya lo dijimos Estados Unidos no se va a quedar con ese clavo metido con lo que pasó en Afganistán y con lo que pasó en México con Nicolás Maduro y ellos requieren un triunfo el triunfo va a ser ir a detener a Nicolás Maduro y parece que el Senado de los Estados Unidos está dispuesto a exigírselo a Joe Biden y Joe Biden no tendrá otra alternativa que hacerlo díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal